Este fin de semana no hubo suerte. Las chicas del club voleibol Teruel no lograron su objetivo y el sábado dieron el pase a la final al Daya Nueva, en un encuentro muy reñido pero que sin embargo las naranjas no lograron rematar. No fue por un desequilibrio de fuerzas, sino más bien de nervios y de bagaje. Las turolenses no están tan acostumbradas a una competición de estas características y la fase de ascenso a la primera categoría nacional pasó factura. La pena fue que los marcadores nunca indicaron una derrota clara. Es más, las naranjas llegaron a estar por delante del rival. Al final las valencianas sentenciaron cada set y por lo tanto el encuentro que las llevaba a la final. Sí, es el problema y pues eso es el ritmo que nos falta y claro, al final llegas que te ves con la posibilidad de hacer algo y los nervios quizás les apreten a ellas un poquito más que no están acostumbradas. Pero bueno, no ha sido por eso y salimos más contentos porque ha sido mejor que el partido de esta mañana y el de ayer y bueno, esperemos que mañana podamos dar un poquito más. Cocolina se hizo cargo del equipo con poco tiempo para preparar esta fase de la competición. A esto se suman las obligaciones personales de las jugadoras que en ocasiones les impide estar al 100% en los entrenamientos o los partidos. Ha sido una temporada difícil pero que ha mostrado un gran potencial. Las chicas han ido a más cada semana, cada encuentro y son una prometedora representación del voleibol femenino. Complicada, ¿no? Aquí siempre es complicado. Unas trabajan, otras estudian fuera y claro, al final encargarte de los dos equipos, el juvenil y el senior, intentar abarcar tanto, al final pues te cuesta un poquito llegar a todo pero bueno, con la esperanza de que el año que viene haya un poquito más de compromiso para a la hora de poder acudir a entrenar y trabajar un poquito más las cosas que es lo que luego nos pasa factura. El pasado año las naranjas lograron el ascenso al quedar segundas pero por falta de jugadoras abandonaron la categoría. Esta temporada han revalidado su título de campeonas de Aragón y han quedado quintas en la fase de ascenso a la primera categoría del voleibol femenino. Sin duda y a pesar de todo han hecho un buen trabajo.